Hola amigos, aquí estoy de vuelta grabando este video de mi boladera y de mis últimos canales que están aquí en la boladera Macbog Macbeth, como el vaquita, acá están el vaquita que estaba criando yo en este papelillo ahí está el maniábulo este es, este es, es el vaquita que ya está más grande ahora que podría, debe ser hacer un par de días ahí a ver, él ya, ya como sobre, él es independiente mira el manito de él, ahí está, ahí está el tío Baca también, aquí y moña, aquí hay que dejar, tomando agua bueno, lo que voy a enseñar aquí, mi boladera y ahí ya, que vienen todos los paquetes, están ahí y es que, este canale, todo lo se ve que es del año pasado en las uñas, no se le ha recortado para que no entre en el cielo, un machito machito Pío Baca y luego, luego lo se ve, el año pasado hay varios aquí, del año pasado son como unos, 12 por ahí, 8 por ahí 28 y 12 por ahí el año pasado, están ahí, están revueltos todos y, del año pasado, están ahí, están ahí y, del año pasado, están ahí Y que se suscriban a mi canal, como siempre les digo, que se suscriban también a todos todos aquellos mexicanos que tienen canal, que tienen canal, que se suscriban a mi canal, para yo también suscribirme a sus canales, ¿verdad? Te invito a que se suscriban, amigos, para hacer esto más grande, más amplio de mi canal, más amplio de nuestros suscriptores, y que dejen sus comentarios, ¿verdad? Que cualquier cosa que me pregunten los canales, aquí estoy. Ahora nos vamos a ir a este lado, a este lado, a este lado, para que no tengamos que vean, ya para acabar el video, para acabar el video, y que me digan en sus comentarios que les pareció esa segunda voladera que les había dicho, a este lado, a ver si se alcanza a ver el de largo, como dije, es como un metro y medio, más o menos, un metro y medio, más o menos, de largo. Y esa es mi voladera segunda. Bueno, tengo acá en el segundo piso, acá en el balcón. Yo también creo en el exterior, todo aquel que ven allá, en Zulia, que tengo. Y bueno, por la noche que refresca, la noche que cambia el tiempo, la noche baja a 10 grados, pues por eso no quito todavía bien dunes, pero como quiera, estoy creando aquí, en el exterior. Seguro para que vean que, como quiera, se puede crear en el exterior, aunque aquí, bueno, está bien vibrado. Estoy muy en el interior y con el luni protege un poco más. Le tengo tapado acá en las esquinas, con el luni. Y bueno, seguro que quería que vieran. Los pajarillos, los canales. y bueno, ya lo voy a despedir voy a cerrar el video ya para que puedo con esta toma amigos, hasta la próxima, nos vemos denle like, ok?